Mirad cómo os cuido, vaya plato que os traigo, una crema de verduras riquísima, veréis qué fácil y deliciosa queda. Hola a todos y bienvenidos a qué cocina soy. Y aquí tenemos los ingredientes que no pueden ser más básicos, en cualquier cocina los podemos encontrar. Vamos a necesitar dos patatas medianas, una cebolla grande, un puerro, dos dientes de ajo, dos tomates maduros, un calabacín y 650 gramos de calabaza, en mi caso la tenía congelada. Lo bueno de la receta es que las puedes personalizar a tu gusto, si no te gusta la calabaza por ejemplo la puedes cambiar por zanahoria, esto es un ejemplo pero siempre lo podemos modificar a nuestra elección. Y comenzamos, lo primero que vamos a hacer va a ser poner unas tres cucharadas aproximadamente de aceite de oliva virgen extra. Incorporamos toda la verdura y la vamos a sofreír, le he puesto un chorrito más de aceite, una pizca de sal, bueno al gusto, pimienta negra recién molida y una pizquita de nuez moscada. Dejaremos que la verdura poche en menú sofreír y estará unos 5 a 10 minutos, tener en cuenta que el tiempo no va a empezar a descontarse. Incorporamos 320 mililitros de caldo de verdura. Menú guiso 3 minutos. Ajuste el tiempo de cocción, 160 grados, el proceso de cocción comienza. Y todos cuando pensamos en comidas rápidas se nos viene a la cabeza hamburguesas, pizzas, patatas fritas, cosas que no son nada buenas para nosotros. Esto está riquísimo y encima es sano. ¿Qué más podemos pedir? Ahí es rectificado con un poquito de sal. Dejaremos enfriar un poco y pasamos a batirlo con la batidora katana y el movimiento perreo deja una textura súper fina. Mirad qué cremosito ha quedado. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado la receta ponme en comentarios hola. Ha quedado deliciosa. Buen provecho. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las recetas que estoy subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué cocinas hoy? Con Pilar Fuentes.